Por fin es viernes y es un buen día para conocer más opciones de vehículos suminuevos porque tenemos autos que pueden ser los más interesantes para ti como este Honda Civic 2016 este Volkswagen Golf 2021 o una Mitsubishi Outlander 2019 un SUV compacto muy grande y que te puede sorprender pero primero queremos invitarte a que vayas al blog para que no te pierdas todo el contenido que diariamente compartimos y también que te des una vuelta por el catálogo de vehículos suminuevos porque tenemos una infinidad de opciones y seguro que encontramos el mejor para ti y comencemos con esas recomendaciones con un sedán compacto con carrocería hatchback que ya no se vende más en México y que por esto puede ser una buena opción a compra para ti y es este Honda Civic Coupé Turbo 2016 que cuesta 368 mil pesos este es un sedán compacto pero durante algunos años se vendió en México con carrocería Coupé como lo estás viendo porque tenía dos puertas y una silueta mucho más llamativa junto con este color verde que llamaba mucho la atención este Civic es prácticamente lo mismo que el Civic normal el Civic Sedán tanto en la mecánica en la seguridad equipamiento lo que cambiaba claro está ese look al exterior pero por esto puede ser un vehículo muy interesante y sobre todo muy llamativo para ti porque llama mucho la atención sin duda alguna debajo del cofre monto motor de 4 cilindros 1.5 litros turbo con 174 caballos de potencia y se acopla a una transmisión CVT nosotros tuvimos la oportunidad de manejar precisamente un Civic Coupé del 17 me parece en este mismo color y es un auto que atraía muchas miradas que se maneja muy bien es una garantía de la marca que tiene una buena seguridad con 6 bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos más importantes pero además de esto al interior tiene un buen nivel de equipamiento si hay un vehículo que sobresale por darnos un buen equilibrio en todos los apartados hablando de la seguridad hablando del espacio del manejo de los consumos de combustible de la durabilidad entre otros más creo que yo pondría el Honda Civic como una de las primeras opciones y una de las primeras recomendaciones porque con el paso de los años ha mostrado muy buena fiabilidad muy buena durabilidad y que sigue siendo un vehículo que buscan muchas personas por todos los apartados que ofrece estás viendo el interior tienes un habitáculo enfocado ligeramente hacia lo deportivo lo repito sin ser un vehículo deportivo porque el motor es tradicional es lo mismo aquí en México no hay una versión SI había una versión Type R que dejó de venderse porque pues casi pocas unidades se comercializaron en el país pero específicamente te recomendaría este Honda Civic si lo que quieres es un vehículo llamativo un auto que se maneje muy bien que sea durable y que te entregue unas sensaciones y una atmósfera más enfocada hacia esta deportividad y sobre todo si quieres un vehículo que sea muy amplio que dure muchos años y que sobre todo sea seguro porque fácilmente es un vehículo que puedes utilizar con toda tu familia considera únicamente que para accesar a la segunda fila de asientos tendrás que hacer siempre los asientos tanto el del pasajero como el del conductor hasta adelante lo tendrás que mover pero si no tienes problema con esto viajas usualmente solo o con dos personas bueno una persona más contigo este sin duda alguna puede ser tu mejor opción a compra por el manejo por la seguridad y por los consumos de combustible y porque además este precio de venta se me hace bastante equilibrado y un precio justificado por lo que nos da por lo que te va a otorgar y sobre todo por cómo se posiciona dentro del segmento aún como vehículo semi nuevo sin duda alguna una gran opción a compra que yo consideraría por todos los apartados que te acabo de compartir y pasamos con otro auto que me gusta mucho y estoy seguro que también a ustedes y es este volkswagen golf 2021 esta es una versión especial y cuesta 714 mil 939 pesos este color realmente es muy llamativo se llama cornflower y es la versión gti pero con detalles de el golf ottinger porque lo vemos en el frente con este pequeño splitter en la parte de abajo y estas entradas de aire que algunas son falsas pero que sin duda alguna le dan un look mucho más llamativo y lo mismo los faldones de las puertas y un difusor en la parte de atrás que es precisamente este junto con esa salida de escape y este alerón realmente este producto es muy interesante es uno de los autos que mejor se manejan con este motor más potente un cuatro cilindros a dos litros turbo cargado que sinceramente para mi gusto porque si tuve la oportunidad de manejarlo es uno de los vehículos más reactivos uno de los vehículos mejor logrados y que para mí también de los mejores que tenemos en méxico dejó de venderse porque sencillamente tenemos una generación pasada respecto a todo el mundo más o menos estábamos desfasados entre unos cuatro y unos tres años porque pues este auto se seguía vendiendo y si consideramos que era muy costoso aun cuando se vendía como vehículo nuevo pues la nueva generación iba a ser carísima pero los puntos por los cuales te recomiendo este auto es sencillamente si quieres deportividad pero no quieres perder el espacio o requieres espacio para toda tu familia este golf gti ottinger te lo va a dar porque sigue siendo un vehículo compacto pero con carrocería hatchback sus rivales parece entonces encontramos un león cupra ya es el cupra es la el segmento de arriba con esa orientación es decir un vehículo realmente aspiracional a lo deportivo por el manejo por la puesta a punto pero para mi gusto en este entonces yo pude manejar este auto junto con el cupra y el cupra si es una realidad que es ligeramente más rabioso más explosivo tiene más caballos pero no se siente tan en control no se siente tan refinado ni tan plantado como este volkswagen gti ottinger pues es solamente por lo que te mencionaba el color los apartados estéticos y algunos detalles al interior pero realmente es un gti con este motor que para mi gusto lo repito es de los mejores que se manejan es de los mejores equilibrados y es un producto que te recomendaría comprar yo personalmente durante algún tiempo pensé comprar un gti precisamente en el 2018 2019 me parece no lo hice porque pues era un vehículo ya muy rezagado y siempre han sido vehículos costosos por la durabilidad porque son muy buscados y porque realmente te va a ofrecer una muy buena calidad y es un vehículo que pues qué más te digo me gusta mucho te lo recomiendo ampliamente compras si lo quieres como vehículo familiar si lo quieres como vehículo personal y te va a sacar muchas sonrisas y lo vas a disfrutar siempre que lo manejes en la ciudad o en la carretera y también sigue siendo un vehículo muy llamativo junto con un gran nivel de equipamiento y sobre todo un gran nivel de seguridad y bueno amigos cerremos con un de sube compacto totalmente diferente a lo que vimos porque es un producto enfocado para la familia quizá no tan llamativo por el exterior quizá no tan llamativo por el interior pero créeme que para mí esta mitsubishi outlander es un producto infravalorado en el mercado mexicano esta es 2019 y cuesta 482 mil pesos porque digo que infravalorado outlander es una lluvia compacto pero como lo puedes ver en esta foto es uno de los productos más grandes mide más de 4.7 metros y esto es porque tiene tres filas de asientos o sea puedes vender hasta siete personas si consideramos a sus rivales que es un activo en una sportage una creta de ese entonces digo una tucson de ese entonces una nissan x-trail una honda crb entre otros este es uno de los productos más amplios y además de esto mitsubishi es una de las marcas que se ha caracterizado por ofrecernos muy buena durabilidad y un enfoque aventurero pero este enfoque no solamente es en la atracción del wheel drive no solamente es en darnos vehículos con materiales robustos sino en todo el armado y en toda la filosofía son autos que duran muchísimos años y seguramente tú has visto outlanders del 2005 del 2004 que siguen rodando sin ningún problema y que incluso son muy buscadas en el mercado de vehículos semi nuevos esta tiene lo repito tres filas de asientos tiene siete bolsas de aire una muy buena estructura con muy buenas clasificaciones y resultados en pruebas impactos y además de esto un gran nivel de equipamiento no se voltea a ver mucho estoy seguro que por el diseño pero si le das una oportunidad si la vas a conocer si te subes si la manejas con ese motor de cuatro cilindros 2.4 litros naturalmente aspirado que más o menos te daba 160 caballos de potencia créeme que te vas a sorprender sencillamente si quieres un manejo cómodo un manejo orientado hacia la seguridad hacia el confort para ti y para todos los pasajeros es un auto que te recomiendo a comprar sinceramente tienes que visitarlo tienes que verlo saber si se ajusta para ti encuentras una pantalla táctil paletas de cambio puertos de carga aire acondicionado automático quema cocos claro que todo es eléctrico y un buen sistema de audio que todos los pasajeros van a aprovechar y que sobre todo durante los viajes largos en carretera o en el tráfico de las ciudades van a ir todos muy cómodos por el confort por la buena puesta a punto por el nivel de equipamiento y nivel de seguridad considera la realmente es un vehículo muy interesante esta mitsubishi outlander 2019 que cuesta 482 mil pesos y la encuentras en la ciudad de méxico pero bueno amigos acabamos rápido este viernes para que vayamos a ver el mundial y vayamos a celebrar pero no te olvides que mañana sábado tenemos otras tres recomendaciones de vehículos y nuevos y también vamos a compartir un vídeo con tres recomendaciones de vehículos y nuevos pero por rango de precios por menos de 250 mil pesos te explicamos detalle detalle que tienen que ofrecer esos vehículos y por qué deberías comprar así que sin más yo me despido pero no olvides que mañana nos vemos con las recomendaciones de vehículos y nuevos y en el portal tenemos una infinidad de opciones para ti o